Cuando el cansancio la miseria comenzaba a desmolar por las calles, hoy la tomada. A veces pienso, si no fue un espejismo para mi locura. Para mi corazón, ese viento de fiebre de bailar siempre encontró abierta a tu mure del tango. Tu brillo que no quiero es... ¡Adiós! ¡Ademelo viejo, regí! La noche ya bebo su santo de Armequil y la palpa de Canú, y la palpa de Canú. La noche ya bebo su santo, y la palpa de Canú, 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 y la palpa de Canú. La noche ya bebo su santo, y la palpa de Canú, y la palpa de Canú, y la palpa de Canú. La noche ya bebo su santo, y la palpa de Canú, 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 y la palpa de Canú. Regis... Regis... Ahora tienes que imaginar Un nuevo ver de ti Vantando la tristeza De las cosas que he visto Reina mi lona De mis amores Ya se tuvo No se adentro en la ciudad Sentime a Dios Regí Tuve que no saber Aquella última vez El canto entrever al corazón Y el abracé Corazón muy bocado Y ahora que Regí Cuanto baile diste Madre, la hora de bailar Siempre más allá De lo posible Más allá Cuando una por una Va a ganar Las demás No se va Que el grito de tu chica Y quiera mejorar Al que Cuando un gato Veterano No esté en mar Y ahora la falta De tu cueva de esplendor Con un palo Que se bombita de color Guapea con la muerte De tu cueva de esplendor 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 Un aplauso también para ustedes Que venían aquí Día de lluvia Fuertes, fuertes Un aplauso Muchísimas gracias Un aplauso